Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy aquí, en Sanlúcar de Barrameda, capital española de la gastronomía 2022, y he venido a comer en una auténtica taberna marinera. ¡Dentro vídeo! Pues sí, aquí estoy, en Sanlúcar de Barrameda, cuarta etapa de esta ruta andaluza gastronómica por la Costa de la Luz, si no quieres perderte ni uno solo de los episodios y capítulos de esta ruta, suscríbete al canal, que es completamente gratis, y que además, si activas la campana, el propio YouTube te va a avisar cuando salga el próximo episodio. Y estoy en Sanlúcar de Barrameda porque es la capital española de la gastronomía del año 2022, y porque aquí me han dicho repetidas veces que se come, que da gusto. Un sitio que está rodeado de mar, un pueblito marinero, un lugar en el que el marisco y el pescado son protagonistas de esta gastronomía que he venido hoy a probar muy, 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 muy hambriento. Detrás de mí tengo Casa Poma, el lugar elegido para grabar el vídeo de hoy. Con muchísima tradición, ya lleva cerca de 50 años ofreciendo sus servicios desde su propia flotilla pesquera, sus propios barcos en los que salen a por el producto que posteriormente sirven aquí, y por eso sé que voy a gozar de lo lindo en esta taberna marinera, bueno, taberna, restaurante, en fin. Restaurante además rima con saciante, que es lo que espero que sea la comida de hoy, así que me voy para adentro a ver que se cuece. Pues ya estamos en el interior del restaurante, el sitio es encantador. Se ve que es un sitio clásico, tradicional, y que está cargado de motivos marineros por las paredes y de, pues bueno, fotografías que recuerdan al arte de la pesca que hacen, según me han dicho ya, con sus propios barcos. La cosa pinta muy, pero que muy, muy bien, y yo tengo unas ganas tremendas de echar un ojo a la carta a ver qué es lo que tienen aquí de comer, así que vamos a ello, carta en formato tradicional, que empieza por tapas en la barra, bueno, tienen atún, salpicón de marisco, huevas, pulpo, bonito, boquerones, acedías, chocos, cazón, continúa por el apartado del marisco, langostino, gambas, y gala, langosta, bogavante, carabinero. A continuación pasa a los entremeses, pues tienen almejas en distintas elaboraciones, coquinas, calamares, rellenos, jamón ibérico, queso, hueva de choco, pulpo y huevas. También hay revueltos de higadillas, de rape, hortiguillas o bacalao. Continúa con sopa de marisco, arroz a la marinera, fideos con lagostinos, sopa de galera. Tienen raciones de peces para la plancha, de corvina a la plancha, rape a la plancha, o una brocheta de rape también a la plancha. De fritos, pues tienen un surtido también tremendo, desde las acedías, los gallos, el cazón, los salmonetes, las puntillitas, hasta las hortiguillas, el frito variado, que es una ración, con unos cuantos de estos productos y, pues bueno, los boquerones. De guisos tenemos un salteado de boletus o hurta a la roteña, cazón a la marinera, rape al ajillo, rape a la marinera. Tienen también un apartado de carnes con ternera, en formato solomillo o entrecot. Y unos pescados, como son la dorada, la lubina, los salmonetes, los lenguados, rodaballos, atún o hurta. En fin, entiendo que luego me pasarán una carta con los postres, porque esta es la carta del papeo sólido, que ya está pista para sentencia. Y ahora sí que empiece el papeo. Empieza la fiesta con langostinos de Sanlúcar de Barrameda, por supuesto. Como no podía ser de otra manera, he pedido muchos pocos, en lugar de pocos, muchos. Y bueno, me han dicho que no me puedo ir de aquí sin probar el vinito de la tierra, una manzanilla en rama. Me han dicho que es la madre de la manzanilla, del vino típico de aquí. Y bueno, aunque no soy muy vinero, pero está rico, fresquito. Mira, 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 qué pintón. Ay, qué bueno tiene que estar esto, madre mía. Esto es algo obligatorio. O sea, si vienes a Sanlúcar, uno es bueno en langostinos. Intensidad de la cabeza, intensidad de sabor, pues bastante alta. Vamos a ver, que son grandes bichos, son grandes langostinos. Bueno, langostinos a bajar nada tiene que ver con el langostino de Piscifactoria. A mí que el langostino es una cosa que me encanta, cuando me doy una buena sentada del de Piscifactoria, y no lo digo por nada, pues no sé, hay algo que no me termina de sentar bien. De estos, pues creo que me podría comer unos cuantos, ¿eh? Carne bien tersa, bien sabrosa. Y como ves, sin salsa de ninguna clase. Ni sin limón. Yo creo que los langostinos de Sanlúcar son los más famosos, y los más potentes a nivel nacional, ¿eh? Luego de gambas hay muchos sitios, pero de langostino... Buen comienzo. Sé que hoy va a ser otro de esos días inolvidables. Mi primera visita aquí a Sanlúcar de Barrameda. Y ya tengo clarísimo que no puede ser la última. Continuamos. Mira qué platito de gambas. Madre mía del amor hermoso. Gambas a la plancha. Recién hechitas. Fresquitas. Qué aromático plato. Qué bien huele. Uy, 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 uy. Qué disfruté. A mí personalmente me gusta que lleven sal, pero se la retiro así, antes de este primer chupeteo inicial, y luego ya pues al chupeo. Hombre, intensidad de sabor de la chupada de cabeza. Superior a los langostinos, siempre. Qué buenas, qué buenas. Y esta cabecita, qué rica está. Sabor más potente. Te diría de los más potentes que he probado estos días en formato gamba. Mira que cuando está el marisco a la plancha, cuando está cocido no tanto, pero cuando está a la plancha, me encanta también absorber ahí bien en el cuerpo, chupar bien el cuerpo. Es que cambia la cosa, eh. El mundo de las gambas. Nada tienen que ver con los langostinos. O sea, entre distintos langostinos hay diferencias, matices, tal. Pero entre distintas gambas, una gamba que tenía de palamós, de garrucha, de aquí. Es que nada que ver. Nada que ver unas con otras. Esta está muy buena. Sabor, siempre lo digo, la gamba es un sabor como más fino, una textura más fina en la boca al morderlo. Igualmente con buena potencia de sabor marisquil, que es lo que necesitamos. Y siempre disfruto más el marisco en la plancha, eh. Siempre, siempre. Me han preguntado, eh, que si quería la plancha o cocido ahí. He pedido una y otra. La cocción estaba muy bien, muy correcta de sal en su punto, perfectamente cocidos. Y la gamba a la plancha, perfecta. Mira qué platito de coquinas. La madre que me peinó, cómo huele coquinas al ajillo. Mira, es que voy a empezar mojando el pan. Qué cosas, eh. Los panívoros somos así. Creo que nunca he comido coquinas, eh. Nunca. Uy, 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 qué ricas. Pero bueno. Ay, qué bocado tan delicioso, eh. Es como una armejita chiquitina, alargada. Ay, qué bien preparadas están. Pero bueno. Ay, qué pena me da la dieta. Es que este aceitito no puedo. Mira, 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 además se ve que es aceite de oliva. Claro, al precio que está el de girasol. ¿Para qué vas a andarte con historia, no? Literalmente esto es como las pipas, eh. Vas cogiendo una a una. Bocado pequeño, sabor intenso, eh. Sí. Por establecer una comparación, me gustan más que los langostinos, eh. Tienes la idea, el nivel de sabor que hay aquí. Perfectamente limpísimas. O sea, no tiene ningún granito de arena. Claro, al chupar la conchita, te llevas también en parte del ajillo. Y el ajillo no mata para nada el sabor de la coquina, eh. El ajillo ha recogido la sustancia que ha ido soltando la coquina. Es que no sé si me gusta más el moje o la goguina. Viene con una guindillita y tiene un pequeño toque picante, eh. Pequeño. No sé si ves ahí el bichito que tiene tan chiquitito y cómo tengo las manos llenas de ajillo. Esto es ideal para compartir, eh. Bueno, voy a pasarle aquí bien de pan. Es que me pediría otro trozo de pan. Pero si me paso con el pan no voy a poder terminármelo todo. Así que, mira, me quedo aquí mojando. Que venga el siguiente plato. Y aquí están estas puntillitas nuevamente al ajillo. Nuevamente acompañadas de esa salsa mágica. Que es como, pues, el hijo de la lioli. Y ya sabes lo que me gusta de la lioli. Nuevo panecillo porque el otro me lo he terminado. Puntillita, bien fresquita. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué saborazo tiene esto! Estamos tocando techo, eh. Esto, esto no es fácil de superar. Esto no es fácil de superar, eh. Es que no es fácil, eh. Pero esto tiene un sabor. Es que, de sabor, es que tiene mucha intensidad. Mucha intensidad, mucho. Además veo que vamos así, eh. Me están llegando los platos de una manera muy escalonada. Vamos increchendo, vamos subiendo. Yo creo que con esto he tocado techo, eh. Sabe a calamar. Es de la familia de la sepia. Tiene textura similar al calamar. Similar. Luego tú vas a la Plaza Mayor a tomarte un bocadillo de calamares y lo digo con todo el cariño, el respeto y el amor que merecen los restauradores también de allí. Pero es que te tomas el bocadillo de calamares y no saben a calamares. O sea, es que sabe más una puntillita de estas a calamar que cinco catas juntos. El ajillo magistral. Para cada cosa han partido el ajo de una manera. Aquí va laminado. Pepeña observación. El otro estaba partido bien finito. Un ambruno más bien fina. Madre mía, cada moje es un sabor diferente totalmente. Eso es que no tiene nada que ver esta salsa con la de las coquinas, eh. A todos esos pitiminis que dicen que mojar el pan en la salsa no es educado. Mira cómo me río. Me quedo aquí con mi mala educación disfrutando un mogollón y esperando a ver qué me traen. Y continuamos con esta bandecita surtida que he pedido que me dieran con algunas de las cosas que quiero probar como son las acerías, el choco, las corquetas de rape y el cazón adobado. Voy a empezar por las acerías que es un pescado así, suavecito. Fritura, fritura andaluza bien rica. No sé si la gente, a ver, es que creo que se come hasta la espinita. Es un pescado con muy poca espina. Tiene cierta similitud con el gallo. Aunque como digo muchas veces con estas cosas que me cuesta a veces explicaros es un sabor fino, es un pescado blanco. Con espina muy finita. No sé si la gente se toma toda la espina. Esta está blandita. Qué ricas. Yo este pescado no lo veo nunca en Madrid. No sé si lo venden. O se consume todo aquí. Todo es pesca de proximidad. Todo. No hay absolutamente nada de salsa como puedes ver. Yo esto lo mojaría en un poco de alioli o de mayonesa. Me estoy acordando de las rabas, pero no es lo mismo. Esto no tiene nada que ver. Esto tiene menos sabor. Y mira que las comparaciones son odiosas. Es una textura más blandita. Pero sí que es verdad que guardan ciertas similitudes. Fritura perfecta. Aquí la maestría en frituras. Voy a poner un poco de limón. Me gusta un poco más con limón. Ahora, insisto, nada más me gustaría. Es mojado en el alioli. Aquí sobre todo estás jugando con la textura. No te diría gelatinosa, pero la vas a notar al morder. Menos mal que no he pedido raciones completas. Vamos con la croqueta. Mira que forma tan chiquitina tiene. Vamos a hacer el consabido test. A ver cómo está por dentro. No la noto muy cremosita. Croqueta de rape. Son las segundas croquetas que tomo en este viaje y me doy cuenta de que aquí la moda de la croqueta líquida no ha llegado. Tiene un sabor suave. No me terminan de fascinar. Creo que tiene sabor a marisco. El rape es un pescado que tiene cierta textura. Similar a la langosta. Las croquetas es lo que menos me gusta de hoy. Vamos con el cazón. Mira qué pedazo de trozo de cazón. Pues no está en adobo. Simplemente está rebozado y frito. Pues hemos descendido en la cantidad de disfrute. A mí me gusta más adobado. O adobado, como se dice aquí. En fin, vamos a ver si levantamos. Vamos ahora con todo un típico de aquí del lugar en el que me encuentro que es el arroz a la marinera. Como puedes ver, es un arroz caldoso. Te lo van sirviendo en el plato hasta que tú le dices oye, para, para. Como ves, lleva sus almejitas, gambas, está humeante. Yo no soy fanático del arroz caldoso, pero donde vas, hay que probar lo que es de ahí. Y aquí es el arroz a la marinera. O sea, que... ¡Uy, qué sabor tiene el caldito! ¡Uy, qué sabor tiene! Te iba a decir uno de los problemas del arroz caldoso o de este tipo de arroces que te traen así, te lo sirven, es que suele estar en un perol mucho más grande y corres el riesgo de que venga pasado. Que no viene pasado para nada, viene en su punto. Con razón estaba en el apartado de todas las sopas. ¡Oh, qué buena está la sustancia! Mira, lleva pimiento, gambas. Cuando digo pimiento, lleva verde y rojo. Y para mí, lo más importante, lo más importante de un arroz, el más como este, es el... no voy a llamarlo fumé, vamos a llamarlo caldo. Vamos a llamarlo caldo. Y en donde se concentra todo el sabor. Mira, todas las gambas que hay aquí, incluso las almejas, estoy seguro que al estar cocidas han soltado el sabor. Queda simplemente siendo una textura. No sé si sabes a lo que me refiero, pero pasa muchas veces. Aún así, vaya pedazo de gambas. Igual que las gambas congeladas que te ponen por muchos sitios. Trae también aquí un poco de pescado. Eso sí, te doy una cosa, el plato es contundente. El plato es contundente. El carta viene para dos personas. Yo les he pedido si podía ser solo para una. Porque me han dicho el arroz lo tienes que probar y digo ya, pero como me traigas para dos, no me lo voy a poder terminar. Quiero probar muchas cosas. Entonces me han hecho ese favor de ponerme para una persona. creo que me ha parecido ver que cuesta 12 euros por persona. Y vaya, de los precios, al menos de lo que estoy viendo, está muy bien, teniendo en cuenta que estás aquí comiendo en primera línea, viendo la costa. De esto, si vengo aquí, sé que hay que pedirlo. Esto es imprescindible probarlo. Qué sustancia tan rica. Bueno, vamos con el plato principal, que no era este. Bueno, 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 y continuamos con esta corvina a la roteña. Vaya aspecto tiene. Qué pinta tan deliciosa. Qué olorcito. Uy, uy, aquí lo ves, lleva cebolla, pimiento, vino blanco y un nuevo trozo de pan. Porque es que si no, no hacemos nada. Tercer trocito de pan. Tercer momento, creo, de disfrutarlo a lo bestia. Me han recomendado la corvina porque me han dicho que es de aquí mismo. Un pescado muy local. Iba a pedir, me iba a pedir hurta, pero me han dicho que mejor la corvina. Y vaya, voy a darle o qué cebolla esto huele. Huele que alimenta, ¿eh? Uf, uf. Vaya tela. Vaya tela. La corvina tiene una carne muy tersa, muy, muy, muy tersa. Qué rica está. Me encanta toda la verdura, bien pochadita. Oye. Uf. En este caso sí que es verdad que la potencia de la salsa que lleva es más invasiva con el propio pescado. Qué bueno está el guiso. No me lo esperaba así de sabroso, ¿eh? De intensidad y potencia de sabor. Esto tiene un 10. Ninguno de los platos está salado en el extremo, ¿eh? Que eso es una cosa que muchas veces pasa cuando vas a algunos sitios. Está todo tan salado que no le das demasiado subido de sal, ¿no? En este caso está muy bien todo. Me ha salido a poco, ¿eh? Qué rico, de verdad. Delicioso, diso. Y aquí están los postres que he pedido hoy. Flan de huevo. Flan que viene acompañado con nata y con piña y que es casero. Al igual que lo es este tocinillo de cielo que tiene como guarnición nuevamente nata y también unas fresas. ¿Cómo tiembla? Flan, mira, 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 mira. Mira, vamos a ver cómo es, cómo es esto. A ver cómo pasa la cuchara. Uy, es contundentito, ¿eh? Cremón, cremón. Quien se enlúcar se hacen muy buenos dulcecitos, ¿eh? Sí. Qué bueno está. Bueno, aquí hay mucha yema de huevo de ahí el color amarillo tanto del tocinito como del flan. El flan y el tocinito tienen nombres muy auténticos porque con esto se te queda la barriga de la panza así como un flan se mueve igual y el tocinito pues hace que te crezca el tocinito. Por eso hay que tomarlo con moderación, ¿eh? No vaya a ser que venga algún político a ponernos una ley que nos diga que estamos pidiendo que se abuse de esto, ¿eh? Aunque yo lo como con moderación disfruto sin límites, ¿eh? Mira, como me voy a moderar voy a dejar la nata aquí a un lado y voy a tomar un poco de piña de frutita. Bueno, la piña no es no es gran cosa. Perfecto de azúcar perfecto de cocción perfecto de sabor aquí si pones una pega te lo tienes que estar inventando y vamos con el tocinito a ver, a ver, a ver el tocinito es más yema ves que es un color mucho más intenso ay, que se me saltan las lágrimas como está el tocinito estoy pensando en el gimnasio te lo digo de verdad hoy voy a un nuevo hotel en Jabugo por cierto que en los anteriores capítulos no había dicho dónde iba a ser el siguiente hoy el siguiente se graba en Jabugo y espero que haya gimnasio en el hotel y si no lo hay saldré a caminar hasta que acabe derrotado esto es que es que es un escándalo mira, tiene dos texturas esta parte de aquí arriba que es la parte del fondo del molde y luego tiene esta parte que queda con otra textura como más tipo bizcochito huevo, azúcar y agua eso es el tocinillo pero qué bueno está creo que ayer también tomé tocinillo de postre en el anterior vídeo en fin cómo he disfrutado esta comida en Sanlúcar capital gastronómica 2022 y las cosas siempre son por algo merece la pena el sitio es precioso Sanlúcar es un pueblo con muchísimo encanto un pueblo marinero como puedes ver donde los productos marineros son los protagonistas de la comida de la mesa del disfrute y si vienes con amigos o con familia o acompañado es el tema central de conversación la comida sin duda alguna y quería darte las gracias por llegar hasta aquí y recordarte que si te ha gustado el vídeo no olvides darle un buen super like y que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía que es completamente gratis y que me ayudas un montón a poder seguir creando este tipo de contenido si además activas la campana de las notificaciones no te pierdes el próximo vídeo de esta ruta andaluza de la costa de la luz y desde aquí desde el Poma se despide vuestro amigo César Blué con besos y abrazos para todos y para todas adiós